Buenos días viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Wander Consejos. Hoy estoy en el aeropuerto de Barcelona del Prat como siempre, pero esta vez estoy sola. Bueno, sola no, pero me falta Joaquín en el equipo, yo soy Alba. Y si queréis pasar 24 horas conmigo en Colmar en Navidad, este es vuestro vídeo. Vale, os presento a Marta, será mi acompañante en este viaje. Y la ideadora de estas 24 horas en Colmar. Os enseñaremos cómo ir desde Basilea hasta allí. Y enseñaremos también los mercadillos navideños y todo lo que podamos encontrar. Mira qué mono. Y nada, de momento hemos probado el agua del aeropuerto y le hemos dado un 2 de 10. Como siempre salimos desde Barcelona del Prat. Y tuvimos que subir a nuestro avión, esta vez desde la propia pista. Y de pista a pista llegamos al aeropuerto de Basilea, que realmente se encuentra en Francia. Lo primero que hicimos al salir del aeropuerto fue comprar los billetes de bus que nos llevaban hasta la estación de Basilea Central, que nos costaron alrededor de 7 euros. Pues estamos en Basilea, justo acabamos de salir del aeropuerto. Justo dentro del aeropuerto tendréis tres salidas, hay que escoger la correcta. Si tenéis que ir hacia Basilea o hacia Suiza en general, tenéis que salir por la salida de Suiza, obviamente. Pero no os la saltéis ni os vayáis por la de Francia, porque si no es bastante complicado de volver a entrar. Hemos salido por la parte de Suiza, ya que nuestro tren sale de Basilea Central hacia Colmar. Y entonces salimos para Suiza, para luego coger un tren que nos lleve a Francia. Pero bueno, era la opción más fácil que nosotras hemos encontrado. Si hay alguna otra que vosotros sepáis, para la gente que tenga dudas, si tenéis alguna otra solución o alguna otra alternativa para viajar desde Basilea hacia Colmar, pues dejadlo en los comentarios y os leemos. El bus que te lleva hasta la estación de trenes de Basilea pasa cada 10 minutos y en menos de media hora te deja allí mismo. Los billetes de tren sí que los llevábamos ya comprados desde España. Os dejo el link en la descripción de la web en las que nosotras los conseguimos. Billete de ida y vuelta por persona costó alrededor de 16 euros. Y después de 40 minutos de tren llegamos a Colmar. Nada más salir de la estación ya se puede empezar a respirar su ambiente navideño. Esta fuente, este letrero y el primer parque navideño lo encontraréis en el Parque de los Campos de Marte. Para poneros algo más en contexto, mientras vamos por aquí caminando, Colmar es un pueblecito de la Alsacia francesa. Se caracteriza por sus casitas del centro histórico que son de estilo medieval. Hay muchos pueblos por esta zona que son así, pero Colmar tiene un encanto especial sobre todo en la época de Navidad, como por eso vamos a visitarlo en esta época. Y entre mercadito y mercadito no olvidéis pasar por la Maison de Thets o la Casa de las Cabezas, que se ha considerado monumento histórico de Francia. A pesar de ser un lugar súper chulo y un pueblo súper chulo Colmar, y que hay que venir a verlo en Navidad sí o sí porque es parte del encanto del pueblo, está bastante lleno de gente, entonces si tenéis disponibilidad quizás para no venir en fin de semana, como hemos hecho nosotras, y venir entre semana, seguramente que podréis disfrutar mucho más y caminar más ágilmente por las calles porque la verdad que si te vas a las afueras, pues sin problema, pero cuando estás en el centro es bastante agobiante. Desde aquí llegaremos a uno de los primeros imprescindibles que visitar en Colmar. En la plaza de la catedral encontraremos la colegiata de San Martín. Y si hay algún fan del chocolate igual que yo, no podéis dejar de entrar a este museo del chocolate. Todos estos mercados navideños que estáis viendo se montan a partir del 22 de noviembre habitualmente y suelen quedarse abiertos hasta que acaba el año. Y tanto si vas o no en Navidad, no puede faltar una visita a su mercado. Colmar es una de las ciudades con más ambiente navideño aquí en Alsacia. Hay muchísimas. El tren que hemos cogido, el destino final de ese tren es Estrasburgo, por eso iba tan lleno. Y lo que sí es cierto es que teníamos una hora bastante más tarde para coger este tren, pero hemos preguntado al revisor y nos ha dicho que no había problema en cogerlo antes, lo que sí que iba bastante, bastante lleno. Uno de los mercados más grandes y más chulos del todo el pueblo lo encontraréis justo debajo de Estanoria. Otro de los lugares imprescindibles a visitar en el pueblo de Colmar es La Petite Benisse. Trata de un barrio de casitas de colores a orillas del río Lounge, ya que es de una de las zonas más especiales por sus canales que recuerdan a Venecia o incluso hoy un poquito a Ámsterdam. Además, justamente esa zona es la que más parece un cuento de hadas. Si os está gustando el vídeo hasta ahora, por favor no olvidéis de darle like y suscribiros a nuestro canal para que podamos seguir creando contenido como este. Bueno, pues ya hemos estado dando una vuelta por todos los puestecitos y las calles principales de la Villbel, que es la villa vieja o la villa antigua de Colmar. Y ya hemos comido, como podéis ver, había muchísimas opciones para comprar cosas, souvenirs, para ver el ambiente navideño y para comer también. Y bueno, ahora vamos a esperar hasta que se enciendan las luces de Navidad y se haga un poquito más de noche, que se está empezando a poner el sol, pero todavía no. A ver si podemos ver todo lo que queda de callecitas y os enseñamos también, ¿vale? Los puestecitos de madera podéis encontrar desde artículos perfectos para decorar la casa durante la Navidad, hasta puestos de comida y otros que sirven el famoso vino caliente. Y como podéis ver, poco a poco se fueron encendiendo las luces a medida que se hacía de noche. Aparte de ver la noria encendida, os tendréis que quedar de noche para ver también encendida la rue de Marchand y la plaza de L'Ancien Duan. ¡Suscríbete al canal! Nos volvimos a subir al tren rumbo Basilea. Eso sí, en la estación nos paramos en el supermercado para comprar algo de cenar. Como podéis ver, había bastante oferta, pero sí que es cierto que era bastante caro. Y desde la estación central de Basilea tuvimos que coger un tranvía para desplazarnos hasta nuestro hotel. Como siempre, también os dejaré en la descripción el nombre del hotel en el que nos hospedamos. Una de las ventajas de este hotel es que estaba bastante cerca del aeropuerto y tenía transporte gratuito. Y ya es la mañana siguiente, así que habrían pasado las 24 horas de nuestro viaje a Colmar. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima aventura de Wonder Consejos. No funciona el semáforo y vamos a intentar pasar de alguna manera. Nos sueltan. Ahora, después de este, ¿corremos? No, no da tiempo. Vale. Después de ese último. Venga. Una. Dos. ¡Tres!